Terrible accidente este fin de semana, en Chihuahua, un conductor de esos coches que llaman monstruos, arrolló y mató a ocho personas. Además, parece que señala que un golpe en la cabeza le hizo perder el sentido del espacio y el tiempo, pero el propio gobernador de Chihuahua dio a conocer que los análisis de sangre dieron positivo por el consumo del alcohol. ¿Cuál golpe en la cabeza? Además, golpe de alcohol. Y la mala organización, la falta de medidas de seguridad, más el estado etílico de este hombre, pues da por resultado ocho muertos, doce heridos, más los que se acumulen porque hay dos que están muy graves. Y que de nada sirve que hoy diga el gobernador que van a hacerse cargo de los gastos médicos y de monros fúnebres y de todo esto, porque eso se tenía que haber previsto a la hora que se otorgó el permiso para realizar este evento. Pues que no fue un accidente ni un error técnico, que el conductor del vehículo que está detenido no andaba en su juicio. Fue el sábado por la tarde en un parque en Ciudad Juárez, Chihuahua. Entre las ocho víctimas fatales hay cuatro niños. Hay 79 heridos, 28 que están hospitalizados en diversos hospitales. Y se teme que aumente el número de fallecimientos. Habrá además tres días de luto en Chihuahua por las víctimas. Y yo creo que este espectáculo Aero Show ya no va a tener más presentaciones en México. Yo al revés, yo creo que sí. Pero es que no fue... Si este cuate andaba drogado, borracho, debió haber medidas que previeran eso. No es culpa del vehículo, del conductor, sino de quien organizó, que son funcionarios públicos. Y además se vio que no había una separación adecuada entre lo que ocurre en la pista y el público. En los dos lados hay barreras. Se lo preguntaron, se lo preguntaron. Le dijeron, oiga, esto se debió hacer en un estadio. Se enojó y se fue. Y como son funcionarios, pues no tienen que dar explicaciones a nadie, más que al gobernador. Y el gobernador sale pensando que el borracho, que no le han comprobado que esté borracho hasta donde yo sé, tuvo la culpa. Es al que le van a cargar el pato. Si este cuate cae y se enoquea, porque sucede, es muy frecuente que estos camiones sigan caminando mucho tiempo. Quien los hemos visto, siguen caminando. No los pueden parar. Entonces, no es cuestión del vehículo ni de eso. Ese lugar, permitieron hacer un espectáculo en un lugar que no era el adecuado. Se lo permitieron, ¿para qué? ¿Entrada para qué lo hacen funcionarios públicos? ¿Por qué funcionarios públicos hacen eventos de este tipo? ¿Qué esperan ganar? ¿Votos? ¿Dinero? ¿De qué se trataba? Bueno, como quiera que sea, que hay responsable. Claro. Y hay que ubicar a los responsables. Y por lo pronto, el gobernador está diciendo que andaba borracho. Pero el responsable no puede empezar de abajo para arriba. Tiene que empezar de arriba para abajo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién organizó? ¿El borracho gobernador? ¿Quién organizó? No, no, eso es lo de menos. Y ahí para abajo. ¿Quién organizó? ¿Se tomaron las medidas prudentes, como dice Mario Méndez Acosta? Segundo, si tiene alto nivel de sangre con alcohol, ya no hay pierde. ¿Para qué le dan vueltas? Ahora, dices tú que va a tener más público todavía este espectáculo por el morbo de la gente. Y yo, por el contrario, pienso que para que consigan permiso, aquí se presentaron en el Parque del Seguro Social varias veces, ¿no? Aquí estuvieron el 28 del mes pasado. ¿Todavía? Sí, claro. ¿Recientemente? Y conseguir boletos es una pachanga, ¿eh? Se agotan inmediatamente que lo anuncian. Son unos monstruos que, con solo verlos, llama la atención. Sí, sí. Y verlos en acción, pues más atractivo todavía se vuelve. Sobre todo para los niños menores, que todavía tienen la conciencia de lo monstruoso que resulta atractivo. Claro, y este es uno de los espectáculos que no es continuo en México y por lo mismo es muy atractivo. Yo coincido con Manelic. Yo creo que ahora va a ser mayor la demanda, pero también va a ser mayor el número de requisitos que pongan para autorizar. El periódico El Norte, hoy en Monterrey, publica dos fotografías. Una en donde está precisamente este Monster Truck, el de Chihuahua, impactándose contra el público. Y abajo, el mismo espectáculo en Dallas. Y se ve el estadio y marcan puntos de seguridad en la misma posición, en la misma orientación, es casi la misma foto, con la diferencia de que están todas las medidas de seguridad, la iluminación, policía, puesto de socorro, los primeros auxilios, todo, todo, todo. Sería lo ideal. Y creo que aquí, con tal de no invertir y ganar mucho en este espectáculo del sábado, este fue el resultado. Aquí están las fotos. ¿Cómo es posible que el espectáculo se dé a unos metros del público? Ya, hombre, tenía una malla de gallinero para separar al público de los monstruos truck, que miden dos metros las llantas de alto, ¿no? Los organizadores necesitarían ir al bote inmediatamente. No, no, el chofer, el chofer, bueno, estos cuates que se suben a manejar estos camiones, yo no comprendería que se supieran en su juicio. Ah, la reforma también. Sí, que no viene el norte. Exactamente igual. Fíjate, en el estadio, los primeros lugares, las filas más cercanas a la cancha, están desocupadas. Sí, sí. Precisamente como medida, margen de seguridad. Pues, a ver, yo creo que sí va a tener mayor demanda. Creo que habría que buscar entre los responsables, como mencionó Manel, de arriba para abajo, definitivamente. Es decir, el funcionario público no tiene por qué intervenir en un espectáculo de estos que deja tanto dinero, en donde la inversión fue mínima y la ganancia máxima, aparentemente. O iban por debajo del agua o facilitaron los permisos, el lugar y llevaron ahí su comisión. ¿O qué fue lo que pasó? Porque esto te habla de corrupción, de alta corrupción. Entonces, más que declarar, señor gobernador, vamos a cubrir los gastos médicos y los gastos funerarios, mejor vamos a investigar qué pasó para evitar que esto se vuelva a presentar entre mis colaboradores, funcionarios públicos. ¿Verdad? Eso sería lo peor que se averigüe que fueron ellos. Porque la gente se va a indignar en tal forma por la cantidad de muertos y heridos y que no se tomen las precauciones adecuadas. Cuando tienes toda la infraestructura del gobierno, bueno, ya eres corrupto, vas a entrar a un negocio de esto, o sea, un evento, hazlo con toda la mano. Tienes la infraestructura, tienes la forma de montar seguridad, tienes la forma de encontrar un mejor lugar, un mayor espacio, con las medidas de seguridad correspondientes. Hazlo bien, vas a ser corrupto, sé el mejor corrupto.